Un ceviche caliente, ¿se han imaginado? De trucha con pimentones rocizados. Soy Leonardo Morán, Leo cocinero, ganador de Masterchef Colombia 2016 y esto es para que ustedes por favor lo apliquen y se lo disfruten en sus hogares, lo compartan porque es una receta espectacular. ¿Se han comido ustedes un ceviche de trucha, pero un ceviche de trucha caliente en una salsa de pimentón rostizados? Pues esa es la receta de hoy y obviamente vamos a empezar por la estrella de nuestro ceviche que es la trucha. Es un pescado azul como lo llamamos, parecido al salmón, pero pues es mucho más económico. Entonces aquí tenemos un filete de trucha que les voy a enseñar un truquito para quitarle la piel y poderlo cortar. Arrancamos con la trucha, tenemos nuestro pimentón por acá, un pimentón rojo que lo vamos a poner directo al fogón para que se queme y poder tener esos toques ahumados en nuestra salsa. A eso lo vamos a aromatizar con ramitas de tomillo, laurel, un poquito de sal, pimienta, un toque de páprica. Por acá tenemos también ajito picado, una cucharadita de mantequilla y lo vamos a acompañar también con el oro verde. Del aguacate, un aguacatico hash. Yo le voy a poner una rebanadita de rábano que se le pueden poner, se pueden curtir con sal, vinagre, limón, un poquito de azúcar y se le ponen las cucharaditas y estamos listos. Un poquito de salsa soya o salsa negra también, dos cucharaditas y algo de salsa picante. Y nos fuimos. Entonces, como les dije anteriormente, vamos a empezar con nuestra estrella que es la trucha y el truco que funciona con cualquier pescado, sea pescado azul, salmón, trucha, ok, o un atún o también pescados blancos. Entonces, acá tengo un sartén que está a temperatura media y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar el filetito, bien, bien, como son pescados, lo vamos a poner por el lado de la piel. Simplemente lo vamos a dejar ahí 30 segundos. Yo no necesito nada más, yo ya apagué el fogón, ¿cierto? Porque el sartén tiene un calor que se llama el calor residual, que es el que guarda el aluminio en este caso. ¿Listo? Y con 30 o 25 segundos, o sea, esto ya está, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Pasamos acá, volteamos, ¿listo? Como ustedes lo están viendo y miren lo que pasa a continuación. Con mucho cuidado, miren cómo sale la piel. Me sale solita, 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 solita. Ya se empieza a ir ahí, con mucho cuidadito acá. Perfecto, ya vieron ustedes cómo sale esa piel suavecita, 15, 20, 25 segundos en el sartén. Lo vamos a voltear. Ok, y ustedes ven la veta del pescado. Miren, aquí él trae unas vetas y por esa nos guiamos. Vamos a cortar en trozos, pero vamos a tratar de partir pedacitos de 2 centímetros. De lo fresco que está, él se desborona en los pedacitos, pero no pasa absolutamente nada. Ahí miramos a ver si hay espinitas, ¿no? Y las vamos sacando también. Si lo van a tener mucho tiempo en la nevera, un poquito de aceite y un poquito de sal. Entonces, vamos a la siguiente parte. Pimentones rostizados. Muy sencillo. Prendemos el fogón, fuego medio y lo llevamos directo. Ahí hasta que se queme. Literal, que quede negro. Entonces, eso dura aproximadamente 15, 12 minutos y después tenemos, que yo ya lo tengo por acá adelantadito. Mírenlo. Lo limpian por dentro y él queda así. ¿Qué vamos a hacer? Mucha atención. Por favor, no lo limpien con agua. Límpienlo. Traten de meterlo. Hay un truquito que es meterlo en una bolsa. Cierran la bolsa. Una bolsa así. La cierran y él con el mismo calor después va a ser mucho más fácil pelarlo. Llevamos el pimentón así. Esto es un pimentón rostizadito. Esto no lo vayan a botar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo por acá tengo un poquito de aceite de oliva. ¿No? Y ese toquecito ahumado, que obviamente le iba a poner yo aceite, pero pues son cositas que los cocineros tenemos como truquitos en la cocina. Entonces, agarramos y todo este aceite que quedó acá, todo este sabor, lo vamos a poner aquí. ¿Listo? Le voy a poner salsa negra o salsa soya. Una cucharadita. ¿Listo? Esto es salsa picante. Es opcional, pero si ustedes quieren, yo porque soy amante al picante. Si no, no hay ningún problema. Listo. Un chorrito de salsa picante. Por acá tengo páprica. Entonces, le ponemos páprica, pimienta, ok, sal. Perfecto. Pizquita de sal y nos vamos a licuar, mixer, como ustedes quieran. Aquí ya la tenemos. Esto es una salsa que sirve para muchísimas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sartén con temperatura media baja, muy, muy, muy chiquita. Vamos a poner un chorro. Como es un ceviche caliente, entonces vamos a darle temperatura a esto y lo vamos a cocinar un poquito. Una gotica de aceite de oliva. Vamos a poner un dientecito de ajo, bien picadito. Media cucharadita de mantequilla. En esto le vamos a poner dos hojitas de laurel y una ramita de tomillo. Esto al gusto, ok. Cuando esto ya esté pasando, viene por acá. Jo, 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 jo. Miren la textura que tiene esto. Y esto lo vamos a cocinar a fuego muy bajito, muy bajito, por aproximadamente 3, 4 minutos. Ya tenemos nuestra salsa. Miren la textura, es bien importante. Entonces, unos rabanitos, ustedes los pueden encurtir, pero yo quiero lo siguiente. El corte de un milímetro para ponerle mucho color y un toquecito así. Miren. Transparente casi. Obviamente, buenos cuchillos, pero vamos a ponerlos en un poquito de vinagre. Lo pueden poner, si no tienen vinagre, lo pueden poner un poquito de vinagre, limón, ¿no? Y los podemos poner en curtira. Esto le ponemos un poquito de sal y una pizca de azúcar. Pero yo no quiero elementos dulces porque ya tengo el tono del ahumado. Los dejamos ahí y ellos ya después sueltan. Acá tengo unas lechuguitas asiáticas que van a ir muy bien. Ahorita lo van a ver en el emplatado. Antes de ponerlas en el ceviche, le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva y una pizquita de sal. Vamos a poner un espejo de nuestra salsa. Y vamos a empezar a poner pedacitos de trucha así. ¿Se acuerdan de los rabanitos que les enseñé? Bueno, aquí están los rabanitos. El rabanito le va a dar un colorcito como fucsia, bien interesante por ahí. Listo, rabanitos. Si lo quieren poner fresco, miren como queda fresco para que ustedes lo vean que también es muy valedero. Partimos nuestro aguacate en cuadritos y lo mismo. Empezamos a botarlo por ahí, a dejarlo en el plato. Que no le estamos botando, le estamos dejando en el plato. Vamos a poner unos chorritos de limón. Chorrito de limón, limón, limón. ¿Ok? Y ¿se acuerdan de las lechuguitas? Estas son lechugas asiáticas, miren. Perfecto. Terminamos chorrito de aceite de oliva. Y un poco de pimiento. Yo me voy a quedar aquí probando mi ceviche de trucha en salsa de pimentón rostizado. Sin palabras. Sin palabras. Gracias. Gracias.